Llámame, llámame mi corazón, que está loquito, mi amor, y te quiere más que nadie. Llámame, llámame mi corazón, que está loquito, mi amor, y te quiere más que nadie. Llámame, llámame mi corazón, que está loquito, mi amor, y te quiere más que nadie. Llámame, llámame mi corazón, que está loquito, mi amor, y te quiere más que nadie. Llámame, llámame mi corazón, que está loquito, mi amor, y te quiere más que nadie. Mira que soy gitano y tú lo sabes Mañana hablo de tus padres y padres Porque de mis princesas ganas te dan Yo te quiero porque la alma y bien los salen Se pongan como se pongan Yo lucho porque te quiero Que eres la luz de mi vida Que llena mis sentimientos Llámame y atienta mi corazón Que en la boquita odiamos Y te quiere más que nadie Llámame y atienta mi corazón Que en la boquita odiamos Y te quiere más que nadie Llámame y atienta mi corazón ¡Muchas gracias!